Como el mejor grupo de su país natal Y bueno, vienen acá los Estados Unidos a pegar con todo Movimiento Original ¿Cómo están muchachos? Bien Qué gusto que estén con nosotros Vienen de promoción en México Que se presenten cada uno Díganos sus nombres ¿Cómo se llaman? Ok, la voz MCP MCP Ya, ahí está mi fama ¿Qué tal, eh? Bueno, los nombres no sé si los vamos a aprender Pero a ver, ¿por acá? Aquí está el look man, Pancho Por acá, D.A. 3, hermano Bueno muchachos, pues es una mezcla Entre Kip Hop y Reggae Y bueno, han estado pegando muchísimo Estamos escuchando por ahí ¿Qué canción estamos escuchando? Esas Grandes Pasos ¿Qué tal fue en México? Platíquenme Bueno, increíble Estuvimos de gira por allá Y la idea de nosotros era ir a mostrar nuestro trabajo Ir a sembrar un poquito Para que, ver si es que, cómo nos iba Y en realidad nos fue bastante bien La gente nos recibió increíble Y más que, como te decía recién, sembrar La gente ya nos conocía Y vimos que nos está viendo súper bien Gracias a la promoción Y todo lo que es nuestro trabajo Que la gente lo reconoce ¿Y qué tal acá en los Estados Unidos? ¿Cómo se sienten? ¿Aca quién nos contesta por acá? A ver, por acá nos contestan El vocalista Bien, o sea, siempre estamos abiertos a conquistar también más fronteras Aunque no estamos muy de acuerdo con las fronteras Pero bien, hay que decirlo Hacemos un trabajo desde hace ya tres años Estoy súper ahí Desde la población desde Santiago de Chile Gracias a Dios tenemos la oportunidad de salir ya del país Para pasar por México Para estar aquí en Los Ángeles ahora Un poquito también para que la gente pueda conocer nuestro trabajo Le invitamos a todos a que chequen ahí en internet Todo nuestro proyecto Bueno, pues manden un saludo a todos los paisanos de Chile Que están por acá por los Estados Unidos Así es, a toda la comunidad chilena que está por ahí Arriba, harto ánimo, fuerza Aquí está la banderita dando vueltas por estos lados ¿No les gusta a ustedes entrarle acá Lo que viene siendo el alcohol O no le hace mucho? Yo creo que con moderación Todo puede ser bien llevado Bueno, pero espero que en México No los haya agarrado el alcoholímetro Como a un famoso que bueno Andaba hasta las chanclas Vamos a ver qué le pasó Al vocalista de Zoe Bueno, un saludo para mi compadre León Larrey Y vocalista de Zoe Espero muchachos que ustedes nunca se hayan puesto En esas magnitudes de borrachera, ¿verdad? No, 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 no Solo en casa tranquilo, celebrando Y sin comentarios Pero si le han soplado al alcoholímetro, ¿o no? No, no, no ¿No se les hizo de soplar o sí? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, bueno, mejor Seguimos comparteando aquí con mis amigos de Movimiento Original Y tengo una sección que se llama El cafecito con mis comadres Hoy estoy con mis compadres Y bueno, me contaron Que bueno, mi comadre Sherlyn Fue una niña muy precoz Y se quería casar a los 20 años Y bueno, la engatusó y la defraudó Jorge Peralta, el ex de Sabine Musié Y bueno, ese noviazgo Que sí con Pedro, que con Juan y con varios Y ahora quiere andar con un futbolista Ella está interesada en el mundo de las patadas Ya quiere galán Y no quiere cualquiera Quiere uno que gane mucho Un famoso que la tenga gruesa La cartera O sea, que bueno Que le pueda dar la vida Que ella merece, ¿No? Y ya se fijó en las porterías Y en las canchas Primero que si Carlos Vela Y ahora, ¿Qué creen? Que ella comprobó Que con mi comadre Belinda Fue muy feliz Con Giovanni Dos Santos Y ahora Que se lo quiere echar al plato Ya le mandó mensajitos al Twitter Ya le dijo ¿Cómo no? Con mucho gusto Cuando llegues de Sudáfrica Nos vemos Por cierto Ganó Chile ayer, ¿Eh? ¿Qué tal? Arriba, 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 arriba Así a chi ¿Qué? Le, le, le Chi, chi, chi Le, le, le O sea, muy futbolistas ustedes ¿Les gusta el fútbol? Obviamente Bueno, también a Sherrín le gusta mucho, ¿Eh? Y Sherrín ya Ya dijo Giovanni Dos Santos Ya no va a ser la beliseñal Si la beliseñal era así ¿Cómo será la de mi amiga Sherrín? Así O Por algún lado Pero Se lo quiere merendar mi comadre Sherrín Van a ver que llegando del mundial Se van a ver Cualquier comentario en mi Twitter Arroba Saíd García Solís Hasta aquí los espectáculos Nos damos una pausa Nos quedamos con música de movimiento original Están Al extremo ¡Haz la pausa! 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 ¡Haz la pausa!